Música 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 Vos el oficio aprendiste de tu viejo de toda la vida De mi viejo de este tipo Yo tengo 57 Y laburaba ceramista era tu viejo Ceramista fui ceramista yo también Trabajé también Hasta que se difundió todo Trabajé en cinámica de escogería Pues en fin otro sitio más Pero volví a la pesca Ahora hace mucho que estoy en la pesca Es como que los vecinos de Bajada Grande Son de Bajada Grande y no me saqué de Bajada Grande Le cuesta desprenderse Algo así Algo así Si te llevan al centro de la ciudad Vos medio mucho como que no Devolveme el río Dejame con la canoa A la isla A la costa Y en fin a veces bien a veces mal pero A la tranquilidad A veces se pasa el frío Si porque ahora esta todo muy lindo Te ponés crema y te tostás un ratito No 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 es de nada de eso No es de uno de eso de ir a la playa A tratar de nuevo Nosotros no tostamos natural Pero te decía Pero hay inviernos que son durísimos Y tienen que salir igual y hay veranos que son insoportables Y tienen que salir igual Los espineles cuando sube La pérdida de espineles ¿Cuánto levantas con los espineles y demás? ¿Qué cantidad de peces sacaste? Ahora está saliendo poco Ahora donde estoy pecando yo acá vas a tener poco Poco y nada Al otro lado están trayendo los muchachos armados Más armados que otros Armaditos hay Armados hay Pero el pescado blanco es muy poco ¿Y qué hace con la producción? ¿A quién se la vende eso? No lo entrego a uno que viene a buscar El pescado ahora entre un rato más tarde viene ¿Siempre lo tiene calzado? Sí, sí Digamos que él nos lleva siempre todo el pescado que tengamos Bueno, eso es importante Y después le vende ¿Se va del copiador? Sí, el copiador claro No, pero así mismo también vendemos a gente que viene así también ¿Te dejaban un remanente como para la particular? Sí, no, no, vendemos ¿El que te deja lo vende más caro o más barato? No, un poquito más No, un poquito más Para saber No, no, el copiador lo paga un poquito menos Claro Porque él tiene que ganar En volumen No, no, el copiador viene busca Tiene el trabajo de venderlo, cortarlo Y tiene ¿Y de los gancheros que están ustedes acá? Los pescadores que están acá con el mercado y demás ¿No son ustedes mismos? No, no, no ¿Viste que están los mercadistas acá? No, no, no Cada cual es individual Ellos tienen puestos Ellos tienen puestos ¿Los puesteros nada que ver con ustedes? No, no, no Ellos venden el pescado ese Los que están ahí arriba Por eso Va más gente Acá claro, acá viene poca gente Usted ve como esto no Es tipo isla esto no Vamos a hacer los copiadores No, no La gente que va a pasar acá Bueno No, no, está claro, está claro Por eso digo No es lo mismo que ir allá Que paran con el auto y están los puestos ahí Sí, sí, sí Mucho y mucha diferencia Viejo pescador Viejo pescador Te fuiste a dormir Besando tus pies El camalo tal Con el vaivén gris de la soledad Envuelto de peces del Paraná Con los pies dentro del río Como cuando eras niño Como cuando eras niño Como cuando eras niño No, no 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 No